¿Cómo estás? Te saluda Rich. Hoy vamos a empezar el Custom Dunduni. Vamos a ver qué tal nos queda. Y empezamos por el diseño. Como les había comentado, siempre es bueno tener un boceto. Y vamos a empezar con una idea que ya traigo aquí, medio pensada. Incluso ya había hecho un primer boceto, ya solamente lo voy a refinar. Quiero hacer un personaje con una boca muy grande y voy a usar ciertas cosillas donde pueda incluso abrir el Dunduni. Le voy a romper la cabeza y le voy a hacer la boca con un Mototool. Vamos a ver qué tal nos queda. Quiero que sea una boca muy grande. Va a tener colmillos, va a ser como un pequeño monstruo. Quiero que estos colmillos estén un poco chatos. No quiero que se vea tan malo. Quiero que se vea un poco dulce. Entonces por esa razón vamos a curvear un poco las puntas. Y los dientes van a ser redonditos. Vamos a ir afinando el diseño hasta tener el boceto final. Pero nos sirve bastante bien para ir viendo qué vamos a hacer, cuál es la idea. Quiero que sea súper grande. Les voy a enseñar después, más adelante, cómo vamos a hacer los hoyos en el personaje. En este caso en la cabeza. Creo que va a quedar muy bien, va a quedar mejor de lo que me lo estoy imaginando. Vamos a ver qué les parece. Recuerden que me pueden dejar sus comentarios. Para ir comentando lo que estoy haciendo. Si tienen dudas, preguntas, con mucho gusto les contestaré. Para que puedan saber también cómo hacerlo. O si en algún paso me voy rápido, me dicen. Lo estaremos revisando. Vamos a traernos la herramienta que la tenía en otro monitor. Y me equivoqué de pincel. Vamos a hacer los colmillos de arriba un poco más grandes. Que luzcan más. Creo que no, creo que no tan grandes. Creo que está mejor el del otro lado. Pues bueno, tener una idea principal. En este caso el boceto. Porque si nos aventamos el diseño directo. Borramos el riesgo de que no quede exactamente como queríamos. Entonces. No se les olvide. Este paso es importantísimo. Siempre tener a la mano. Una vista previa de lo que queremos lograr. Y sobre todo porque recuerden. Una cosa es lo que estamos plasmando. Otra cosa es lo que estamos pensando. Y otra cosa es la que ya vamos a tener en la aplicación. De la pieza directamente ya en volumen. En el caso de que ya en volumen. Por esa razón es importante tener. Diferentes. Vistas de nuestro personaje también. En este caso como ya tengo la idea muy pensada. Me voy a quedar solamente con la. Frontal. Y también porque el diseño. Tiene toda la carga. En la parte frontal. Realmente en la parte posterior. Y en los costados no le voy a meter tanto. Ya va agarrando forma. Ya está quedando justo como me lo había imaginado. Tal vez este diente un poquito más grande. Este diente un poquito más grande. Vamos a girar. Vamos a hacer que cierre la boca. Aquí vamos a dejar algún. Tipo de línea. Para que se vea como que está uniéndose. Aquí se ve muy bien. Listo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Creo que va a quedar perfecto. Ya a la hora de la aplicación. Vamos a ir viendo qué tal nos queda. Ahora les recomiendo que ustedes puedan ir haciendo sus pruebas de esta manera. Ya con su personaje. Elijan un personaje. Recuerden tener el outline del personaje. Y poder hacerlo en Photoshop directamente. Su vista previa de cómo quedaría. Como pueden ver aquí la boca está cargada un poquito. Hacia un costado. Vamos a dejarla así de momento. No nos afecta. Puede ser que eso ayude a que se vea bien en el personaje. Que no se vea totalmente simétrico. Pero vamos a ir haciendo las pruebas para ver qué pasa. Vamos a rellenar la boca. Solamente para ver cómo se ve. Para ir viendo qué tal se ve. Me gusta bastante. Ya en la parte de la profundidad. El hecho de que tenga. Simplemente la. El fondo de la boca pintada. Perdón. De repente me clavo aquí. Ilustrando. Y me cuesta un poco poder estar contestando. Pero si quiero hacerlo. Quiero practicarlo. Para que me salga ya después. Más natural. Veamos qué tal nos queda. Tengo ahí unas piezas que son. Encontré como. Diez más o menos. De estos dunis. Entonces quiero hacer custom de todos ellos. Recuerden que como les he dicho. No, yo no soy un experto en este tema. Hay mucha gente que hace muchas cosas. Muy chidas. Muy chidas. Yo solamente quiero. Hacer lo que me gusta. A fin de cuentas. No es una competencia. Recuerden que esto. Es solamente para compartirles el proceso. Para que si ustedes tienen curiosidad. Si ustedes quieren aprender este tipo de cosillas. Pues puedan. Tener videos que les faciliten las cosas. Se ve súper bien esto. Ya vamos a delinear. Toda la boca. Creo que me voy a tardar un poco aquí. Así que nos vamos a ir un poco más rápido. Lo voy a dejar no tan. Excelente. Pero que si tenga la idea clara de. Lo que vamos a hacer. Y que se vea definido. Y recuerden que también si quieren ustedes. Hacer este tipo de. De todo. Y si tienen ya algunas obras. Recuerden que me pueden pasar las imágenes. Ahí en la descripción del video. Van a estar. En las. Ligas para que puedan ver. La página de Facebook. Y me gustaría empezar a subir contenido. De otros creadores. Y. Si a ustedes les gusta esto. Si tienen algunas piezas ya. Listas para mostrar fotitos. Me gustaría poder hacerlo. Me gustaría que me compartieran. Su contenido. Y poder subirlas en nuestra galería. Tenemos más de 10 mil personas. Interesadas en este tema. Y la verdad es que. Cuando subimos contenido. Pues eso enriquece la comunidad. Les gusta mucho. El hecho de estar viendo. Cosas nuevas cada vez. Y que mejor que sea de varias personas. No solo contenido que yo haga. Así que ya saben. Échanme un mensaje directo. Ahí en la fanpage. Y con mucho gusto. Estaremos subiendo también sus. Sus obras. Que tal se ve. Parece que se ve muy bien. Esto en teoría. Son sus ojitos. Aquí lo que vamos a hacer es. Esto le quiero dar volumen. Le voy a dejar un volumen aquí. Porque estoy pensando que esto va a ser. Con volumen de plastilina. Ahí también recuerden. Que si quieren plastilina epóxica. Avísenme. También ahí tengo. Mi artículo en Mercado Libre. Si quieren. Se las puedo conseguir. No es. Ningún problema. La verdad es que está muy barata. Como se los comentaba en otro video. Hacer. Con plastilina epóxica. Trabajar con plastilina epóxica. A diferencia de con Sculpe. Y la verdad. Este me lo voy a aventar. De esa manera. Y quiero que vean. El proceso desde. Aquí. Desde como estamos iniciando. Me late. Se ve muy bien. Estoy pensando. Si ponerle algún adornito. No sé si ponerle. Tipo. Bueno. Esto de por si va separado. Ni siquiera las manos se unen. Las manos son más o menos así. En el real. Les voy a dejar aquí. Un videito. De los que voy a estar. Interviniendo. Para que también vean. Todo lo que vamos a hacer. Y voy a estar haciendo. También videos sobre. Varios procesos de. El diseño de los personajes. Desde el boceto. Vamos a hacerle. Una pequeña naricita. Que. No se va a marcar. Simplemente aquí. Con el mismo volumen. Que le voy a dar a la boca. Con el volumen de la plastilina. Va a quedar. Va a quedar. Un poco más levantada. Eso es todo. Listo. Aquí termina la cabeza. Así que también la voy a marcar. Para no hacer. Diseño. Donde en realidad. No lleva. Estaba pensando. Que más ponerle. Y. Bueno. Sería interesante. En algún momento. Hacer algún en vivo. Donde podamos ir armando. Como un frankenstein. Entre todos. Y que me vayan diciendo. Que le ponemos. Y sobre eso. Ir viendo. Cuál es el resultado. Estaría. Bastante interesante. Ver. Que ideas locas. Se nos ocurren. A todos. Como que ahorita. Estoy pensando. En que quiero ponerle. Unas garritas. O sea. Dejarle unas garritas. Igual que no estén. Tan. Tan filosas. Esto lo voy a poner. Sobre el personaje. Aquí se supone. Que tiene más o menos. Como la mano. O sea. En realidad. El boceto. Está totalmente en blanco. Pero. En teoría. La mano va como por aquí. Una onda así. No es exactamente ahí. Pero. Solamente se la quiero marcar. Para tener idea. De cómo va a quedar. Entonces. Quiero ponerle. Así como unas garritas. Que van a estar. Mirando. Un poco. Así enfrente. Entonces. Estos van a ser de plastilina. Estaba pensando. En ponerle algo. Como unos pelitos. Igual se los voy a hacer. De. Plastilina epóxica. Va a llevar un pelito así. Creo que se ve bastante. Chistoso. Vamos a dejarle igual un poquito. Que no sea tan. Tan picudo. Y para que tenga un toque de dinamismo en la cabeza. Siento que esto le va a ayudar bastante. Me agrada. Me agrada bien. Como se ve. Algo por ahí. Se ve chido. Sí. Listo. En este momento. Estoy ilustrando. En una. We on canvas. Para los que hacen. Ilustración. Bueno. Pues ya sabrán. Qué tipo de equipo es. La verdad. Está más cómodo. A mí me gusta. Ahorita estoy viendo mis resultados. Y me gusta más. Hacerlo directamente. En una. Pantalla digital. Ilustración. Pues creo que se ve mucho mejor. Más bien. Me acomodo mucho mejor. Yo a la hora de estar trabajando. Algo así. Los pelillos. Perfecto. Estoy pensando. Que tal vez le ponga. Como unas. Sí. Puede llevar unas manchas. Como si fuera un. Un poco. De piel seca. Tipo reptil. Algo por ahí. Me gusta. Voy a ponerle una más grande. Por aquí. Por el rojo. Y esperemos. Que ya en la aplicación. Se ven bien. Por ejemplo. Aquí estoy pensando. En hacerle unas cejas. Así como de azotador. Solamente porque. Ahorita que hice el trazo. Como que me gustó bastante. Como se veía. Voy a dejarlo ahí. Tentativo. Puede ser. No sé si aquí. Ponerle algún adornito. Estoy pensándolo ahorita. Me gustaría. Que llevara algo. En las. Puede ser también unos. Unas manchitas. Creo que le haría. Que se viera bastante bien. Pero me gustaría. Que llevara algunos. Otros detallitos. Aquí me gustaría. Hacerle. En sus pies también. Agregarle algo extra. Hacerle unas pequeñas uñas. Tal vez pueden ser. Un poco. Con volumen. Estoy pensando. Si con volumen. Sin volumen. Ahora vemos. Que tal se ven con volumen. Creo que sí. Van a funcionar. Más con volumen. Que solamente. Pintadas. Vamos a copiar. Las pezuñas. Listo. Ahí se ve súper bien. Estoy pensando. Algún otro detalle. Para el cuerpo. Vamos a hacerle. Su ombligo. Ya con el color. Va a ir. Quedando bien. Yo creo que. Vamos a hacer. Algunas escamillas. Vamos a dejar. Lo que sea. Un poco. Monstruo. Algo por ahí. Se ven muy bien. Unos trazos. Que sea un color. Diferente. Puede ser. Algo por aquí. Me gusta. Tal vez. Dividir los colores. Para hacer. Dos tonalidades. Y que se vea. Un poquito. A la parte. De los pies. Me gusta. Me gusta. Como se ve. Tal vez. Aquí le voy a borrarlos. Bueno. No. Vamos a dejárselos. Tampoco. La intención. Es que parezca. Que tiene. Como pantalón. Creo que no. No dice muy bien. Vamos a ver. Si a la hora de la aplicación. Nos queda igual. Por ahí. Me agrada. Recuerden. Que esta es la cabeza. Así que va a quedar abajo. El adorno. Que estoy haciendo. Abajo de la cabeza. Por lo que se va a ver. Un poco más. Escondido. Solamente. Es un detallito. Esto lo quiero hacer. Como si fuera. Un pequeño collar. Pues creo que. Ya tenemos. Un boceto. Bastante. Limpio. Bastante interesante. Me gusta. Como se ve. Creo que aquí. Vamos a darle un poco. El toque de. Tipo naturaleza. Aunque fueran. Como unas hojitas. Me gusta. Me gusta. Como se ve. Bueno. Vamos a dejar. Este video. Hasta aquí. Por el momento. Y después. Vamos a ver. Las pruebas de color. Vamos a hacerle. Unos. Dos. O tres colores. Para ver. Que es lo que le puede quedar. A nuestro personaje. Recuerden. Dejarme sus comentarios. Para. A platicar. Acerca de este personaje. Si tienen alguna duda. Déjenmelo en los comentarios. Jesús. Si. Si. Gracias por ver el video.